¡Morelos es el Cervantino! Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos La Bolonchona y estamos bien contentos de estar representando al estado de Morelos en la edición número 43 del Festival Internacional Cervantino. Nos esperamos el 18 de octubre en la vieja estación de ferrocarril de Guanajuato. Es a las 10 pm.